¡Qué rin! ¡Champo! ¡Nooo! ¡Oh, clutch! ¡Ya, cuidado! ¡Que se pone a ser aquel tonto que ya estoy por... ¡Noooo! ¡Sí! ¡No hay gente! ¡Entra! ¡Ya, ya sabes que no te hacemos nada que puedes andar de arriba, ¿no? ¡No lo siento yo también de la vida! ¡Oh, grande! ¡Pero yo no moco la cámara! ¿Lo sabeu, no? No, yo tampoco, la mayoría de las zonas, yo tampoco. ¡Qué f*** que... ¡Qué ha acabado de hacer entrar el tonto que... ¡Venga, otro, otro, otro! ¡WTF! ¡WTF! ¡WTF!